El próximo 23 de julio son las elecciones generales y la violencia de género se ha convertido en uno de los temas estrellas. El deseo de Vox de cambiar la ley actual por una de violencia intrafamiliar ha provocado todo tipo de comentarios, sobre todo en contra, acusando de negacionista al partido y a todo aquel que no comulgue con la idea del gobierno de violencia de género. El cambio de denominación y hablar de violencia intrafamiliar, a mi forma de ver, tiene un contenido, un alcance de mucha entidad. Porque es una política negacionista también de esa violencia machista, asumida por el Partido Popular al pactar con Vox. ¿Pero de dónde surge el término actual de violencia de género? ¿No creer de emplearlo es realmente negacionismo? Soy experto en igualdad y te lo explico. Los defensores de la ley de Biogen siempre suelen remitirse al convenio de Estambul para justificar el compromiso de España con la lucha contra la violencia que sufren las mujeres. Pero esto realmente viene de más atrás. Tal es así que la ley de violencia de género es de 2004, mientras que el convenio de Estambul no se celebró hasta 2011. Si queremos ahondar en los comienzos del concepto de violencia de género en España, nada mejor que hacerlo de la mano de alguien que estuvo asesorando tanto al PSOE como al PP en temas de maltrato en la pareja en los años previos. Como es el caso del abogado José Luis Sariego, al cual pude entrevistar hace unas semanas en mi canal, y nos contó que todo esto venía en realidad de la conferencia sobre la mujer que desde Pekín fue llevada a cabo por la ONU en 1995. O mejor dicho, de una mala traducción de lo que allí se dijo. ¿Quién ha negado la violencia machista? Se está negando el concepto de violencia de género. Yo creo que el problema fue que las feministas que fueron a la conferencia de Pekín, ¿sabes?, de 1995, no sabían inglés. Porque se trajeron el concepto de violencia de género, que fue el que se introdujo luego en la ley de violencia sobre la mujer de 2004, y en toda la ideología, y fue una mala traducción de lo que se dijo en la conferencia de Pekín, la conferencia de las mujeres de Pekín organizada por la ONU. Es que no sabían traducir. Si miramos lo que dice respecto a la violencia sobre la mujer, vemos que no se habla nunca de violencia de género, sino de Gender-Based Violence, es decir, violencia basada en el género, y define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado real un daño físico, sexual o psicológico, incluido las amenazas, la coerción o la libertad. En cambio, la definición que recoge la ley en España en su primer artículo es la siguiente. La violencia de género a que se refiere la presente ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Si os fijáis se nota que efectivamente una definición sale de la otra. Son muy parecidas, pero las diferencias son notables. En primer lugar, porque el concepto primordial para la ONU es el de violencia contra la mujer, estableciendo que es como se define la violencia que sufren las mujeres basada en su género. Esto nos indica que ni toda la violencia que sufre una mujer es violencia basada en el género, ni toda la violencia basada en el género la sufren las mujeres. Esto la ONU 30 años después lo sigue manteniendo. Incluso hoy día, si miramos la web de ONU Mujeres, nos dicen que la violencia de género es aquella que sufren las personas por razón de género, y que si bien la sufren principalmente mujeres y niñas, los hombres y niños también pueden ser blanco de ella. Por si alguno no lo entiende, por violencia por razón de género, se refiere a aquella que sufren por aquellos roles, actividades o comportamientos que la sociedad nos atribuye en función de nuestro sexo. Por ejemplo, una mujer a la que no la dejan trabajar fuera del hogar estaría sufriendo violencia de género, e igualmente un hombre que fuera humillado por ser amo de casa o por ganar poco dinero también la estaría sufriendo, ya que se debe a que no se está ajustando adecuadamente al rol de proveedor que la sociedad espera de él. La definición que tenemos en España de violencia de género no coincide con esto. Por un lado, parte de que es una violencia que sufren únicamente las mujeres y que ocurre únicamente en el ámbito de la pareja. Y por otro, no considera que dicha violencia tenga que basarse en el género, sino que directamente es todo acto que provoque daño a la mujer, aunque sea una pelea mutua y aunque ella haya atacado primero, tal y como recoge la famosa sentencia del Supremo que crea jurisprudencia al respecto. ¿Entonces la ONU es negacionista por tener una definición de violencia de género distinta a la española? ¿O no será más bien que España utilice una definición de violencia de género que no es más que un invento ideológico con fines políticos? Pues esto es lo que piensan el 20% de los jóvenes actuales, que la violencia de género es un invento ideológico, cifra que por cierto se ha duplicado con respecto a años anteriores, lo que curiosamente encuentra preocupante en muchos medios de comunicación. La respuesta que se suele dar por parte de los medios es tachar los denegacionistas y hacer hincapié en que hay que cumplir con el convenio de Estambul, que España ha firmado y donde se compromete a combatir la violencia que sufre la mujer. Esto mismo pasó en la entrevista que tuvo Pascal en La Hora de la 1, cuando Silvia Unchaurrondo le acusó de negar la violencia de género, pese a que España está escrita al convenio de Estambul que reconoce su existencia. Le acabo de decir que no conozco el convenio de Estambul, se lo digo, es un convenio que España firmó en el año 2011, ratificó en el año 2014 y determina que la violencia contra las mujeres se debe... Un segundo, la violencia contra las mujeres se debe entender como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres basada exclusivamente en el género. Nuestro país lo ha firmado, lo ha ratificado, está incorporado en nuestra legislación. Si os fijáis en la definición que acaba de leer, el concepto violencia contra las mujeres hace referencia a una violencia que tiene que estar basada en el género. Pero es que así no funciona en España. En la ley española no hace falta demostrar que la causa es el género, al contrario, la jurisprudencia del supremo indica que no es necesario. Leo literalmente. La violencia de género a la que hace referencia la presente ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, definición que al incluir el pronombre indefinido todo, no excluye de su radio de acción los actos violentos en los que no se aprecia directamente alguna de las manifestaciones recogidas en el apartado primero del artículo, ni exige la constatación de un determinado propósito a modo de elemento subjetivo del injusto. Y podría poner muchas sentencias que sirven de ejemplo de esto. Por ejemplo, una que me pasaron hace poco, de Alicante, en la que un hombre fue condenado por llamar desgraciada a su expareja. Concretamente, lo acusaron de un delito de injuria o vejación de carácter leve por utilizar dicha expresión, motivo por el que fue condenado a 5 días de arresto domiciliario más una orden de alejamiento de 6 meses. ¿Esto lo hizo porque su expareja es mujer? No. Según los hechos probados, lo hizo porque cuando fue a llevar a sus hijas con su madre, quiso quedarse con los zapatos que le había comprado a una, y su ex se lo trató de impedir, forcejeando con él y lanzando uno de los zapatos por encima de la valla. La sentencia no aclara por qué el hombre quiso recuperar los zapatos. Yo he entrevistado a hombres divorciados que me han contado, como siempre, que le compraban algo de ropa a sus hijas, las prendas volvían rotas cuando regresaban de estar con su madre. En cualquier caso, no hay nada que nos indique que la hayamos desgraciada por su género, sino por impedirle recuperar unos zapatos que a fin de cuentas los había comprado él. Bueno, pues este es uno de los 31.232 maltratadores condenados en 2016 por violencia de género. ¿Es así como hay que actuar según el Convenio de Estambul? No, ya hemos dicho que el Convenio de Estambul sí indica que hay que establecer que la violencia está basada en el género. Pero esta no es la única diferencia entre la violencia de género de nuestra legislación y dicho convenio, sino que también reconoce que el hombre puede sufrir violencia de género. Basta con leer el preámbulo de dicho convenio, donde vemos que considera que las mujeres y niñas están más expuestas que los hombres a sufrir violencia basada en el género. Si están más expuestas que ellos a sufrir esa violencia, quiere decir que ellos también pueden sufrir dicha violencia. ¿Hace falta que explique la diferencia entre estar más expuesto a sufrir algo y ser las únicas que sufren algo? Y si seguimos leyendo, vemos que también reconoce que los hombres pueden ser víctimas de violencia doméstica, lo cual indica que también pueden sufrir violencia por parte de la pareja, ya que cuando en el Convenio de Estambul se habla de violencia doméstica, también se refiere a la que sufren por parte de la pareja tanto hombres como mujeres. Pero estas diferencias no son las únicas que encontramos en el preámbulo. ¿Justifica el convenio la disparidad legal que la ley de Biogen provoca entre ambos sexos? Pues no. Si nos vamos más arriba en el preámbulo, dice que, reconociendo que la realización de Jure y de facto de la igualdad entre mujeres y hombres es un elemento clave de la prevención de la violencia contra las mujeres. Para el que no lo sepa, de Jure quiere decir legalmente, es decir, que es necesaria la igualdad legal entre hombres y mujeres como elemento clave para prevenir la violencia contra estas. Entonces, repito, ¿está cumpliendo España con el Convenio de Estambul? No, justo al contrario, no lo está cumpliendo precisamente por culpa de la ley de violencia de género. Así que la pregunta es, ¿qué podríamos hacer para cumplir realmente con el Convenio de Estambul? Y creo que lo mejor para eso es saber cuáles son los objetivos de dicho convenio, los reales, que vienen recogidos en el artículo primero. Vamos a leerlo. Los objetivos del presente convenio son A. Proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia y prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. B. Contribuir y eliminar todas formas de discriminación contra las mujeres y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, incluida mediante la autonomía de las mujeres. C. Concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas las víctimas de violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. D. Promover la cooperación internacional para eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. E. Apoyar y ayudar a las organizaciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad para cooperar de manera eficaz para adoptar un enfoque integrado con vistas a eliminar la violencia contra las mujeres y, ¿adivináis qué? D. La violencia doméstica. El Comino de Estambul considera la violencia doméstica tan importante y tan necesaria de combatir como la que sufren las mujeres. Por tanto, para cumplir con dicho convenio, lo que haría falta sería sustituir la actual ley de violencia de género por una de violencia doméstica o de violencia intrafamiliar, que aparte de cuidar de las mujeres también protegiese al resto de víctimas dentro del ámbito de la familia y en la pareja. ¡Qué lástima que no haya ningún partido que proponga algo así! ¿O sí lo hay? En fin, los defensores más acérrimos de la ley de Biogén suelen utilizar las falacias de la catapulta genovesa para defenderla. El término inventado por Xeno Shenlong hace referencia a arrojar los cadáveres al enemigo, como pasó durante el asedio a Cafa durante la Peste Negra, como si de alguna manera el hecho de no apoyar esa ley te responsabilizara de los homicidios. A las mujeres en este país se les asesina por ser mujeres por decenas. Por decenas. Hay más de 1.200 mujeres que han sido asesinadas. Si llevamos más de 1.000 muertas, lo que está claro es que esta ley no funciona. Hay un magnífico artículo escrito por la neurocientífica Marta Iglesias que revela que en los últimos años el número de homicidios en general ha bajado más que los de Biogén. O sea, que aunque la sociedad en su conjunto es más pacífica, ese tipo de homicidios es de los que más se resiste a bajar. ¿Por qué? ¿Es que no está la sociedad concienciada? Pues sí que lo está, pero quizás no lo estamos afrontando de la manera adecuada. ¿Y si la causa fundamental tras estos crímenes no fuera el género? Pues eso es lo que dicen los más de 500 investigadores que en España trabajan en un estudio sobre los casos de mujeres asesinadas por sus parejas. Que hablar de machismo es quedarse en la superficie, que es un fenómeno heterogéneo y multicausal, y que lo que hace falta es conocer qué es lo que realmente detona esa agresividad. Porque decir la mata por ser mujer queda muy bien como eslogan, pero no soluciona absolutamente nada. ¿Y si no las matan por ser mujer, por qué siempre mueren ellas? Es uno de los argumentos que más usan. Pero es que es falso que siempre mueran ellas. La mayoría de homicidios los cometen los hombres, eso es cierto. Pero es que la mayoría de las víctimas también son hombres, constituyendo 12 cada 3 víctimas de homicidios. Es más, si miramos cómo se mata en España, a través de un informe oficial del gobierno, podemos ver que los hombres matan principalmente fuera del ámbito doméstico. La mayoría de sus víctimas son hombres conocidos, o directamente personas con las que no tienen ninguna relación. No es necesario que exista el conocido arcado para que se produzcan esos homicidios. No tiene sentido. Y aunque es cierto que en general las mujeres matan muchísimo menos, son ellas las que suelen hacerlo dentro del ámbito doméstico, hasta el punto de que sus principales víctimas son familiares. Es más, aprovechando que tenemos los datos de un informe del gobierno perfectamente desglosados, podemos calcular qué porcentaje constituyen realmente los asesinatos a parejas del sexo opuesto. Y lo que tenemos es que de los 778 homicidios cometidos por hombres, 131 son a mujeres que han sido sus parejas, es decir, el 16,8%. Mientras que en el caso de mujeres, de los 92 asesinatos cometidos, 17 son a hombres que han sido sus parejas, es decir, el 18,5%. Como ves, el porcentaje es incluso superior. En otras palabras, no es que los hombres maten más a sus parejas, es que los hombres matan más en general. No hay absolutamente ningún motivo por el que pensar que cuando lo hacen en el ámbito de la pareja, es por ser mujer. Y por el contrario, sí hay muchos motivos para pensar que no es por eso, entre otras cosas porque los mismos estudios que mencionaba antes, señalan que, oh, casualidad, más de la mitad de los homicidas de ese ámbito, presentaban algún tipo de problema psicológico. Es lo que pasó, por ejemplo, en el crimen de Apastoriza, donde el asesino tuvo un brote psicótico fruto de su demencia. O lo que ocurrió también en Benalmádena, donde el agresor, un hombre ya de 80 años, sufría de Alzheimer. Y esto sin entrar en los casos en los que directamente hablaríamos de homicidios por compasión, como por ejemplo este caso en Puente Vallecas, en el que un anciano, al ver a su pareja enferma desde hace años, sufriendo sin poder moverse del sofá, y viendo que los sanitarios tardan horas en llegar a socorrerla, decide, fruto de la desesperación, acabar con la huida de ambos. Casos similares a este los hay todos los años. Y los políticos no se cortan ni un pelo en decir que son fruto del machismo y emplearlos para engordar las cifras anuales del Observatorio de Género, sin preocuparse de la revictimización de las familias, que ven que al daño de la pérdida de sus abuelos, se suma una condena institucional que se inventa el motivo del crimen e ignora las causas reales. Porque a los políticos les interesa mucho más decir que es cosa del machismo que reconocer que es culpa de un sistema sanitario deficiente que no atiende adecuadamente a los ancianos con enfermedades graves. Si lo pensáis, esto denota una falta de escrúpulos absoluta. Y esto no solo es malo porque supone un engaño a la sociedad, sino porque esta ideología también influye negativamente a la hora de poder prevenir los delitos, tal y como explica el policía y criminólogo Samuel Vázquez. A ver, yo vengo de la Comisión ahora de Violencia de Género. Necesito explicarles que los homicidios son multifactoriales, de que de hecho el factor machismo hoy en España, sobre todo ante la población autóctona, es absolutamente residual, de que los factores hay que estudiarlos todos porque el método científico se basa en eso, aunque algunos luego se desechen, no pasa nada. Tú tienes 12 o 13 factores, los estudias todos, dos no impactan en el delito y los desechas. Eso es el método científico. Que si el político de turno te obliga a estudiar solo un factor, estamos condenados al fracaso, y así estamos. 2004, casi 20 años de ley, cientos y cientos de millones, el número de asesinadas no desciende. Y aún así mienten, mienten sin ningún escrúpulo, como Zapatero hace poco en El Rojo Vivo, hablando de las 180.000 denuncias que hubo en el último año. En el último año, 180.000 denuncias en este país por violencia de género. 180.000, 180.000. Y la violencia de género es solo violencia de género. Y de esas 180.000, el 80% cursan con veracidad. Pero ¿cómo que el 80% cursa con veracidad? ¿Cuál veracidad es esa? Si el número de condenas de ese mismo año supone el 24% de esa cifra. El 76%, según nuestro sistema jurídico, son hombres inocentes. Al igual que pasa todos los años si vemos las cifras anteriores. Pero suelta la mentira porque sabe que ningún medio importante lo va a rebatir. Si lo pensáis, esto solo pasa con el tema de la violencia de género. Cuando se habla de otras cuestiones, como inmigración, economía, vivienda, sí que se señala a quien miente. Y se hacen fact-checkings y todo eso. En cambio, con la violencia de género, y en realidad con todo lo relacionado con el feminismo, la mentira sale totalmente impune. Al contrario, es decir la verdad lo que va a provocar que se ha estachado de machista y de negacionista. ¿Os dais cuenta del arma tan poderosa que es el feminismo? ¿Entendéis por qué a los políticos les interesa tanto utilizarlo ideológicamente? Os dejo con esta reflexión. Si os ha gustado dadme like, suscribíos, apuntad a mi Patreon, y recordad que yo me pongo la venda para que vosotros os la podáis quitar. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!